¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por su compañía en esta edición local de The Latinos. Les saluda Diana Fuentes. A tan solo 10 días del Super Bowl, la ciudad se prepara para recibir a cientos de miles de personas aquí en Minneapolis. Pero la verdadera pregunta es cómo la ciudad y también el estadio se preparan en el aspecto de seguridad. Es por eso que nuestro corresponsal internacional, Francisco Villalobos, nos habla un poco más al respecto. Francisco. Gracias, Diana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, amigos de Univision Minnesota. Bueno, este es el evento más visto y más procurado, por decirlo así, en toda la Unión Americana y de todo el hemisferio oeste, siempre cuando existen los Juegos Olímpicos y un Mundial de Fútbol que se juega en este lado del globo terráqueo. Y también uno de los más seguidos en la cuestión de seguridad, los más cuidados en cuestión de seguridad. Y esta es una nota acerca de cómo el Super Tazón 52 quiere mantener un saldo blanco en el próximo 4 de febrero aquí en el Super Domingo. Con la constante amenaza terrorista y los asaltos cibernéticos de agentes hackers, rusos, chinos y de Norcorea, tanto la NFL como el Departamento de Seguridad Nacional y de Defensa de los Estados Unidos tienen la misión, la misión de que el Super Domingo de este 4 de febrero no se convierta en una tragedia. Más de 4 mil elementos que junto con un número clasificado de fuerzas federales de todas las agencias de múltiples departamentos de Procuraduría de Justicia y del Departamento de Defensa, la CIA, la Administración de Seguridad Nacional y el Equipo Táctico Especial de Respuesta de Incidentes Críticos del FBI ya, ya han colocado aquí en Minneapolis toda su tecnología de inteligencia y de inspección. Desde perros especialistas de detectar explosivos, hasta docenas de helicópteros y agentes con artefactos de detección radioactiva, con el fin de encontrar cualquier artefacto de destrucción masiva. Contaremos con equipos tácticos, expertos en explosivos, también expertos en incidentes tóxicos, traeremos expertos de redes sociales, en fin, tendremos todas las herramientas con las que el FBI cuenta. En el aire, antes, durante y después del Super Bowl 52, un escuadrón de aviones caza tipo F-35 de la Fuerza Aérea Norteamericana patrullarán y mantendrán hermético el espacio aéreo que circunnavega el US Bank Stadium en un radio de 10 millas. Como ciudad, no podríamos ser anfitriones del Super Tazón sin estos invaluables recursos. En la cobertura actual del Super Tazón 52, con imagen de luz franco de la ciudad de Minneapolis, Minnesota, aquí en el US Bank Stadium, Francisco Villanueva, envíos especiales, Univisión Deportes. Muchísimas gracias, Francisco, por esta información. Y ya saben, amigos, estar muy pendientes durante este domingo de Super Bowl, el próximo domingo 4 de febrero. ¡Gracias!